Con motivo del World Pride Madrid 2017, Vodafone celebra la Fuerza de la Diversidad, una mesa redonda con personalidades de la política y el tercer sector para dar visibilidad y apoyo al colectivo LGTB. Carla Antonelli, diputada en la Asamblea de Madrid por el PSOE y activista de los derechos LGTB, ha valorado la situación actual del colectivo. Que se cree un movimiento empático con otras tantas empresas donde se fomente el respeto, sobre todo el respeto y la inclusión de las personas LGTB en sus puestos de trabajo. Este año Madrid acoge el World Pride como una ciudad de diversidad y concienciación, preparada para recibir a los más de dos millones de personas que se acercan al encuentro. Creo que lo más importante es la responsabilidad que tenemos como madrileños de convertirnos en un espejo en el que otros países, otras regiones tienen que mirarse. Vodafone es una de las empresas pioneras en iniciativas de diversidad e inclusión del colectivo en el ámbito empresarial. Hemos desarrollado un montón de iniciativas internas y externas en las que estamos compartiendo nuestras prácticas de políticas inclusivas para que toda la sociedad, el resto de empresas se movilicen como nos estamos movilizando nosotros. Durante esta semana Vodafone ha celebrado conferencias y seminarios del ámbito empresarial dedicados al colectivo.